No, te digo, nuevamente desconozco, te digo, nosotros nos mantenemos al margen de las cuestiones legales dentro de las cosas de mi hermano. Nosotros trabajamos y estamos echándole ganas con la vida diaria de cada uno de nosotros. Juan Marco, nosotros nos acabamos de incorporar, pero nosotros queremos preguntarte que hace poco hablamos con el licenciado Cipriano y nos reveló que ya va a salir el disco de duetos de Joan Sebastián. ¿Tienes el nombre de algunos de los cantantes? No, te digo nuevamente, me mantengo al margen, desconozco, yo trato de hacer mi vida con mi familia y en mi entorno laboral. Agradezco mucho, pero no tenemos nexos de trabajo con ellos. Oye Juan Marcos, y por otro lado, hace poco salió en una publicación que los sobrinos de Joan estaban en un albergue. ¿En un qué, perdón? Que los nietos de Joan estaban en un albergue, que son los hijos de Juan Sebastián. O sea, no que yo sepa, ¿no? Entonces, pero, o sea, es que tienes que entender que eran dos familias diferentes. O sea, y unos con los que tengo más contacto, no, para nada. De hecho, de hecho, Juan Manuel. No, o sea, mira, yo tengo una relación de, platicamos vía telefónica y eso, pero, o sea, creo que mi hermano dejó bien definido. Estamos hablando, estamos hablando justamente de los hijos de Rihanna. O sea, te digo, desconozco realmente, si es que realmente, o sea, no tiene, tiene cerca de seis años que no he platicado, que no la ha visto, mejor dicho. Últimamente he visto a los hijos de Raquel, acaban de, los vieron ahora en el aniversario luctuoso de mi hermano, estuvieron en Juliantla. Están muy bien los muchachos, pero de ahí, fuera de eso. ¿De la tristeza, de alguna manera, que apegue contra, pues, digamos, el recuerdo de Juan Sebastián? Mira, tienen que entender que desafortunadamente los medios viven de esto. O sea, el que, el que trae, que los medios traten de sacar rajas del, del árbol caído. Entonces, tienes que entender que esto es mediático y sin importar que afecten a familiares, a las personas que afecten, los medios van a tratar de sacar provecho de cualquier, de cualquier cosa. ¿Qué ha hecho, qué ha hecho Juan Manuel? ¿No tanto, porque no sabe todo ese tipo de noticias, que de repente nos involucran con algo límite y todo esto? Mira, te digo, trabajando, o sea, haciendo, siendo, tratando de ser las personas que, 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 que nos, como nos enseñó mi hermano, a ser honestos, rectos. Y tratando de, 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 yo llevo un, 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 un nexo muy cordial con todos mis sobrinos. Yo, yo, no tengo problemas con ninguno. O sea, afortunadamente, puedo decir que, que, que dentro de la familia, todos estamos bien, ¿no? Porque, por otro lado, eh, también se comentaba, también el licenciado Cipriano. ¿Perdón? El licenciado Cipriano también nos comentaba que, eh, ya las casas, los terrenos, todos los inmuebles están, están, están deteriorados por la, falta de recursos. Obviamente, ya no está Joan, pues es complicado. ¿Tú, cómo has visto sus ranchos últimamente, los ranchos que tiene Joan? Mira, tienes que entender una cosa, son cosas de estructura, por lógica, si cuando el señor Joan Sebastián estaba en vida, darle mantenimiento era difícil, ahora que él ya no está y no hay quien genere un ingreso real y fuerte, es peor aún, las cosas materiales se deterioran, entonces sí es normal, o sea, creo que cualquier cosa que no le das mantenimiento es normal que vaya decayendo. Oye, ¿los caballos, los animales, todo eso? O sea, tienes que entender como todo, las cosas, o sea, tienen muchas cosas, pero muchas cosas, te digo, que no era normal que se mantuviera, entonces había demasiados animales, demasiadas cosas, y el mantenerlos salía más, salía contraproducente, en lugar de ser un ingreso, era un degreso. Algo así como el avión presidencial. Algo más o menos parecido. ¿José Manuel no les da mantenimiento? O sea, lo que le corresponde a él, sí, claro, tienes que entender que cada uno de los hijos se le heredó en vida, y cada quien tiene sus propiedades, y cada quien le da el mantenimiento requerido a sus cosas. ¿La cuestión testamentaria cómo va? Desconozco, te digo nuevamente, a lo mejor no me entendiste, no me meto en esos rubros. Ahora bien, ya hablamos de la cuestión económica de los terrenos, pero de la cuestión emocional, el ver los terrenos que tantos quería, Joan, ¿cuál es tu sentimiento, Juan Marcos? Sentimientos encontrados, la gente que fuimos parte del proyecto de vida de mi hermano, entonces los sueños y los proyectos que tuvo futuro, que quedaron inconclusos, es difícil aceptar que ya no está él, ¿no? Entonces, y al no haber una cabeza, es normal que se hayan caído. ¿Hay algún proyecto en especial que les gustaría sacar adelante, que se quedó, digamos, ahí en el tintero? Hay muchos. ¿Algún es lo que quisieran sacar adelante ustedes? Mira, como dices, las cuestiones musicales hay, o sea, ya se están liberando afortunadamente, creo que, o sea, te digo, no conozco, pero por cuestión de los medios, me dicen que está por salir el disco de duetos, y ojalá y se realice, y espero que el público le dé una buena recepción. Oye, ¿y a quién de los hijos le ves más fuerza para, por lo menos, a los talones llegarle a Joan? Te digo, es algo muy difícil, te digo, tienes que, mira, no, 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 no es que crea que los muchachos no tengan el talento, tienes que entender que Joan Sebastián fue un fuera de serie, no a nivel regional ni nacional, a nivel internacional. O sea, pues la gente que realmente lo conoció como artista, era un fuera de serie, entonces, y esos garbanzos de Libra no se dan. Ok, pues muchísimas gracias. Al contrario, que tengan muy buena tarde. Una felicitación a todos los autores.